Más allá de los problemas que se dieron en la jornada inaugural con el accidente que sufrieron los chicos pampeanos que involucraban a Albois y Sarmiento, pudimos reprogramar todo a tiempo, cosa de que ellos la intención era de venir, más allá de asegurarse que los chicos accidentados estuvieran fuera de peligro. Pudimos reprogramar todo y bueno, se viene dando más que bien. Convengamos que se están desarrollando dos zonas, la promoción y el ascenso. Esta primera etapa está la zona ascenso o B y la zona C o promoción que es como la denominamos. Hay dos equipos sacando a Sarmiento que hacen una pequeña diferencia al resto que son Mayú y... ¿Te había dicho? Ah, yo no me acuerdo. No, Mayú y Morón. Son los que tienen posibilidad de sentir. Y digamos que el cuarto lugar creemos que va a salir de Círculo de Santiago del Estero y justamente Pilar II. La otra zona, la que va a venir el otro fin de semana, es la frutillita del postre. Y sí. ¿Te podría decir? Porque es la zona de campeonato. Sí, es el mejor nivel y es el... uno por ahí lo tilda como la elite, deportivamente hablando, a nivel de juego. Sí, va a estar jugándose desde el 4 al 8, es decir, desde el viernes por la tarde al martes. Perfecto. Y ahí también habrá un equipo de selección argentina. El equipo de la selección, el segundo equipo de la selección va a estar jugando en la zona Estímulo. En la zona Estímulo, pero va a estar... Pero también va a estar. Va a estar en ese fin de semana. Recordemos que es la selección juvenil argentina, la preselección, porque hoy también está jugando un equipo. Sí, en realidad uno le tiene que poner el nombre de equipo nacional argentino, juvenil, pero es una preselección.